¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. Vamos con Invisible entonces, banda argentina, liderada por el Gran Espineta, El Flaco. Vamos con El Jardín de los Presentes, su álbum, la tercera canción que vamos a reaccionarle hoy, a analizarla. Alarma entre Los Ángeles. Hoy estoy en el campo de refugiados de Beca, un país que acoge a dos millones de refugiados. No la puedo saltarlas. Escuchan la guitarra que te parte al medio de la derecha. Un sustain tremendo. El batería es una locura, el sonido que tiene esta batería. Chicas perversivas, jazz, es todo. Escuchen lo que es la caja, cómo suena. Y no se pierdan la guitarra de la izquierda porque es una preciosidad también. Porque uno se va al punteo que está haciendo de la derecha, pero el acompañamiento que van haciendo. Estos son dos musicazos, ¿entiendes? Es una locura. Aquí están tocando como cuarteto, ¿no? Pero son dos guitarristas muy distintos y se escucha y se ve en la grabación. Es una locura este tema. Esta canción y este disco entero, grabación que lograron el baterista. Escuchemos una batería. No, pónganse esto una tarde entera, un disco entero. Escuchemos una guitarra de la izquierda. Me voy acompañando. Y hay otra guitarra en izquierda también. Derecha. Aparte de la del punteo. La del punteo está entre el medio y la derecha. Batería y bajo al medio. Bajo, barro, doblando muchísimo. Qué músico, por Dios. como armoniza el bajo, va tocando tres cuerdas juntas como suena esa batería que parte al medio no se olviden del año que estaba grabado esto, es una obra de arte el guitarrista te va variando en tres estilos, te va haciendo jazz en el punteo, te va haciendo ritmo en blues, te va haciendo música progresiva por ahí porque te metes 75500 notas en menos de tres segundos, una locura y esa espineta que toca la guitarra, cantaba bien tocar la guitarra, es una locura que músicos totalmente instrumental eh presten atención lo va haciendo el baterista porque te va cambiando el ritmo y no te das cuenta te mata el bombo no 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 y si lo pueden escuchar el disco entero escúchenlo porque es una preciosura todos vamos a reaccionar discos enteros así que alguna canción puede resultar un poco más larga que otra pero aquí es todo aprovechable porque esto es high level no compren el antipop si no va a estar duro cada corte distinto máximo sustain de la época ese bajo tocaba a dedos infierno que decir se dieron el gusto los muchachos nos dejaron un tono por no tocar infierno un infierno tremendos músicos tremendos músicos y lo que decía estas canciones son para escuchar para dejar de fondo y analizar bien porque son tan tan buenos músicos tan buenos músicos digamos aquí estaban tocando tres guitarras una haciendo cada uno pañada una a cada costado y al medio ahí tirando un poquitito más a la derecha unos punteos todo el tiempo el baterista con un sonido infernal la caja como sonaba el bombo bien con mucho punch bien de rock and roll bien digamos con mucha pegada no no de esos bajos no de esos bombos tan redondos no con mucha aquí no hay nada de reverb nada seco seco un golpe muy muy duro no con el bajo que iba haciendo unos cromatismos una cosa infernal una cosa todos 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 los músicos esta es una canción totalmente instrumental alguno le va a resultar un poco larga o un poquito pesada de escuchar pero dense dense el tiempo y analicen un poco los sonidos cómo está la producción porque esto no tiene desperdicio no tiene desperdicio y lo que son los músicos estos son excelsos son enormes enormes gracias gente seguimos haciendo reacciones entonces seguimos reaccionando a invisible el jardín de los presentes el último tema que reaccionamos ya reaccionamos tres entonces mucha gente me estaba pidiendo espineta así que sí que ya tuvimos aquí en el canal y seguimos haciendo reacciones que hay mucho todavía por reaccionar voy a dejar un poquito el instagram para molestar loco con dos oídos cada y una o ahí en instagram búsqueme y me siguen que somos 5000 arriba de archi